El viernes 13 de julio, la parroquia de la Divina Misericordia de Managua, ubicada en Vía Fontana, cerca de la UNAM, fue asediada y atacada durante 17 horas por las fuerzas paramilitares del régimen. Dos jóvenes murieron en el ataque a la iglesia, pero el párroco Raúl Zamora y el vicario Erick Alvarado ayudaron a salvar la vida de más de un centenar de jóvenes que pidieron refugio en la parroquia. El viernes pasado, los padres Zamora y Alvarado recordaron esos momentos dramáticos durante una misa celebrada durante la jornada de ayuno y oración convocada por la Conferencia Episcopal. Nuestro colega Carlos Salinas Maldonado conversó con el vicario Erick Alvarado sobre el asedio que sufrió el Templo Católico durante el ataque a los estudiantes de la UNAM Managua. El arzobispo de hecho había dicho que todas las parroquias iban a estar abiertas siempre para refugiar a quien lo necesitara, a quienes estuvieran huyendo, que fueran atacados de alguna manera. A eso de la una de la tarde, creo más o menos, ese día empezamos a escuchar disparos, detonaciones y nos llegaban mensajes que estaban atacando a los estudiantes de la UNAM que estaban por el lado de la rotonda Rigoberto López Pérez. Las cosas se fueron calentando, poniendo cada vez peor. Empezaron a llegar acá muchos jóvenes, gente que estaba dentro de la UNAM llorando, desesperados y por supuesto se abrieron las puertas de la iglesia para recibirlos. Luego se escucharon los ataques más fuertes y entonces es que el padre Raúl Zamora, que es el párroco de esta comunidad parroquial, se fue en la camioneta de la parroquia, pues hizo alrededor de ocho o cinco viajes más o menos a traer jóvenes heridos y los jóvenes que estaban, porque no podían salir, ¿verdad? Si se quedaban ahí podían morir. Entonces el padre, bajo bala, hizo varios viajes. ¿Cuántos estudiantes llegaron a, ustedes llegaron a refugiar aquí? No le podría dar el número exacto, pero son más de 100. Es decir, en ese momento yo creo que uno ni lo piensa, ¿verdad? El instinto de salvar vidas, de instinto humanitario, pues el padre hizo esos viajes arriesgando su propia vida. Yo me quedé acá, pues con los muchachos que estaban llegando. ¿Pensé en algún momento que estos grupos terminarían atacando la iglesia? Realmente no. Pensé que tal vez llegarían hasta la barricada que estaba acá al salir del templo, pero pues realmente al final pues fue indiscriminado el ataque. ¿Cómo se sintió usted cuando comenzó este ataque, cuando balearon prácticamente la iglesia? Fíjese que escuchábamos las balas, las detonaciones, pero no sabíamos que estaban directamente atacando el templo. Pues nosotros estábamos acá en la casa cural. Por supuesto, al escuchar el sonido de las balas estábamos acostados en el piso, porque inclusive hubo dos balas que impactaron aquí en la entrada de la casa cural, una y por el lado del comedor otra bala. Entonces todos estábamos extendidos en el piso. Se fue la energía dialéctica, estábamos todos con miedo. A los sacerdotes nos fue difícil mantener el orden, ¿verdad? Había mucha desesperación entre los jóvenes y sobre todo a eso de las cinco de la mañana, creo más o menos, que llevaron el cuerpo de ayer, el que había recibido un disparo en la cabeza. ¿Él dónde lo recibió el disparo, sí? Fue acá afuera de la parroquia. ¿Y murió en la parroquia? Murió en la casa cural. Ahí lo vimos morir. Eso fue un dolor muy grande, ver morir y ver la sangre correr en la sala de nuestra casa cural. Fueron dos estudiantes los que murieron aquí, ¿no? En esta zona. Sí. Uno murió dentro de la parroquia, el otro ya lo trajeron muerto en la barricada. Supongo que eso para usted fue difícil, es decir, enfrentarse a una situación no solo por lo tenso que era, sino por el hecho de ver morir estos estudiantes. Por supuesto. La verdad, nunca había visto morir a alguien de esa manera. Sí había visto morir enfermo en los hospitales, pero ver morir a un joven con un balazo en la cabeza, con la masa encefálica expuesta, un dolor muy grande, la verdad. Se siente impotencia. ¿Qué podíamos hacer? Orar, confiar en Dios, pero ¿cómo podíamos detener eso? ¿Usted sintió miedo? ¿Temió por su vida? En un momento sí. Tuve temor. Pensé que sería el último día de mi vida. Yo le decía a las personas que contemplaba el Cristo crucificado que tengo en mi cuarto y solo elevaba esas aculatorias. Señor, Señor, aquí estoy. Sea tu voluntad. La verdad que cuando nos ordenamos sacerdotes nos postramos en el piso, en el rito de ordenación. Y ese gesto significa un morir, morir para el mundo. Entonces, si hubiera muerto de esa manera, pues era cumpliendo la misión para la cual el Señor me llamó. Alivie el dolor, el sufrimiento, la tristeza de tantas familias nicaragüenses. ¿Qué significa para ustedes como religiosos el hecho de que grupos armados ataquen una iglesia, en este caso esta parroquia? Pues es inconcebible, porque creo que a nivel mundial todos los templos religiosos, sea de la religión que sea, son respetados. Y son centros que muchas veces se utilizan como ayuda humanitaria. Entonces creo que, pues, no lo describiría como una barbarie. No tiene temor de Dios las personas que hicieron esto. Independientemente del pensamiento político, independientemente de la religión, juntemos fuerza para asegurar la paz. El presidente Ortega tiene un discurso oficial a favor de la paz. El mismo dijo que es católico, pero al mismo tiempo vemos actuar de sus fuerzas parapoliciales. ¿Qué opina usted de ese doble discurso? Bueno, esperamos que si se habla de paz, pues se manifiesten los hechos, ¿verdad? Porque, como nos dice la misma escritura, que la fe se demuestre en las obras. Yo puedo hablar muchas cosas, pero con mis obras manifiesto lo contrario. Entonces, que se vea esa voluntad de paz, ¿verdad? Y aquí estamos hablando del presidente Ortega. Los culpó directamente a los obispos de ser los responsables de la violencia. Los tildó de golpistas o de apoyar un golpe de Estado. ¿Qué peso tiene, qué significado tiene para usted como sacerdote esas palabras? Pues nos dolió esa acusación. Como iglesia nos duele porque en ningún momento la iglesia puede decirse que sea golpista. Si lo que está buscando más bien es colaborar para que el país vuelva a la paz, ¿verdad? Y se solucione toda esta situación. Él mismo solicitó a la conferencia episcopal, en la persona del cardenal Brenes, que fueran mediadores para este diálogo. Entonces, la iglesia no buscó ser mediador. Él fue el que lo solicitó, el gobierno. Entonces, realmente la misión que ha estado realizando la iglesia es esa. Mediar para buscar la solución que implique menos sufrimiento, menos muerte para Nicaragua, todos los nicaragüenses. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia convocó a sus feligreses a esta jornada de ayuno y también de exorcismo. Esa palabra suena bastante fuerte. ¿Qué significa para ustedes llamar a todos los católicos de Nicaragua a una jornada de exorcismo? Sí, lo que pasa es que se ha tomado, no se ha entendido, no se ha interpretado bien el término. La iglesia lo que llamó a una jornada, desde el 15 de julio al 15 de agosto, una jornada de oración por la reconciliación, por la paz, la pacificación del país. Y dentro de ello, los viernes, durante este tiempo, se pide hacer ayuno, que es una práctica antiquísima de la iglesia. Y además se pide hacer la oración de exorcismo de San Miguel Arcángel. No es un exorcismo como tal. Esa oración, el Papa León XIII pidió que se hiciera al final de la Eucaristía y que todo el mundo la pudiera rezar en su casa allá por el año 1890, que se vivía en tiempos difíciles. Es una oración pidiendo protección contra el mal. Entonces, cada quien la puede hacer en su casa. Y de manera especial, pues, estos viernes se está haciendo porque es una jornada penitencial de ayuno y de oración. Pero no es un exorcismo como tal, ¿verdad? Y en este caso, y tomando el contexto político de Nicaragua, ¿quién representa el mal? ¿El mal? Sí, usted está diciendo que es una oración precisamente para protegerse del mal. Pues el mal está representado en todos los que andan atentando contra las vidas, en los indefensos. Todo eso, encapuchado, con armamento militar, atacando a civiles, infundiendo el odio. El mal está representado en todas estas cosas. Padre, ¿cree usted que la iglesia de Nicaragua está siendo perseguida? Pues sí, experimentamos persecución. La iglesia, realmente la iglesia siempre ha sido perseguida de una u otra manera, desde Jesucristo, ¿verdad? Y en estos últimos tiempos, pues sí se experimenta más la persecución. Lo hemos visto cómo fueron atacados los obispos en Diriamba, la iglesia de Ginotepe, cómo fue también profanada. Y nuestro templo parroquial, que ha sido el ataque más indiscriminado. Si ustedes pueden ver las paredes, como tienen las marcas, ¿verdad? De esa barbarie, pues. Y todas las calumnias que se han levantado en contra de los obispos y de algunos sacerdotes. Entonces, eso es persecución. Pero ante eso, la iglesia responde con oración por aquellos que nos persiguen. Esa persecución a la que usted hace referencia, ¿por qué se da? ¿Cuál cree usted que son los motivos? Porque la iglesia siempre defiende la verdad y la justicia. Y a veces, quizá, las personas que pensaron que la iglesia se iba a mantener neutral, porque dicen que la iglesia debe ser neutral, jamás se puede ser neutral ante el mal. Hay que denunciar la injusticia. Y si la iglesia permaneciera neutral, estaríamos siendo cómplices del mal. Entonces, quizá eso es lo que nos llevó a esta persecución. Vamos a una pausa y regresamos con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID.